Contenido latente Contenido latente, conjunto de significaciones a las que conduce el análisis de una producción del inconsciente, especialmente el sueño. Una vez descifrado, el sueño no aparece ya como una narración formada por imágenes, sino como una organización de pensamientos, un discurso, expresando uno o varios deseos. Si te interesó el video, dale click en me gusta. Si te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para estar al tanto de las últimas informaciones.